Bueno, nos encontramos en el stand de LG en el Mobile World Congress y nos encontramos también con esta novedad, este es el carro RS5 de Audi es un carro de muy, muy, muy alta gama y en el cual están trabajando LG y Audi para lanzar una tecnología que permite conectar este reloj de LG con el carro de Audi el reloj es el LG Watch Urban y tiene conectividad 3G, LTE y también NFC ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, vamos a ver nuestra demostración que nuestro amigo Drassen va a hacer conectando el teléfono con el carro a través de la tecnología inalámbrica NFC, el reloj se comunica con el carro y puede abrirlo Una vez adentro, la persona puede poner su mano allá en una barra que tiene ahí para comunicarse con el carro y de inmediato lo desbloquea y puede encenderlo, ¿cierto? Una cosa que también nos comentaba Drassen es que si yo me pierdo y cuando me pierdo Sí, tiene rastreo por GPS, lo que pasa es que el teléfono puede encontrar el teléfono el teléfono puede encontrar el carro y si a mí se me perdió, por ejemplo, en un parqueadero entonces sabré dónde está el carro en todo momento ¿Vamos a ver? Ahí ¿Vamos a ver?